hola gente qué tal aquí está de nuevo vuestro amigo cd king nada aquí bueno haciendo caso a mi amigo abunai pues bueno iba a poner el alfa 14 6 que me dijo porque la experimental porque la 5 tenía un bug de hordas infinitas me comentaba pero da la casualidad que justo cuando iba a jugar automáticamente me ha saltado un mensaje de que había la actualización nueva con la 14 6 así que no he tenido que hacer nada y también gracias a él entrado aquí en el esto de personajes que le tenía puesto cd king y bueno lo hemos renombrado porque ya que nuestro personaje es rigoberto pues lo hemos renombrado a rigoberto le vamos a dar a salvar y bueno parece que ahora ha ido bueno podemos borrar a cd king porque ya tenemos a rigoberto si tenemos que hacer un cd king ya lo haremos en su día y bueno vamos a seguir con regoberto y continuar el juego por donde íbamos ee empezar que al parecer con este alfa no hacía falta empezar de nuevo y parece que no va a hacer falta así que lo dicho vamos a seguir vamos a preguntar que cargue en la partida y seguimos aquí después nada aquí como decía aquí lo dejamos en el último vídeo vamos a ir hacia aquellos coches a ver si encontrábamos algo decente son las 7 de la tarde me acabo de dar cuenta que está cerca de oscurecer aunque no estamos muy lejos de casa bueno relativamente no muy lejos así que vamos a acercarnos a los coches a ver si se han ido los zombies que estaban por allí me rodeando que no nos dejaban acercarnos a ver si voy a ponerme la llave a ver si entre unas cosas y otras por aquí suenan zombies cuidado madre mía parece que están encima mira por aquí viene un arrastrado ya cuidado cuidado vamos a que el coche a ver si lo vamos atrayendo hacia aquí cuidado que son en cerca vale cuidado 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 esto es imposible sin matar a ver a ver los cabreados estos están demasiado cerca vámonos para atrás vale a ver si los puedo traer hacia aquí voy a soltar la mierda carne esta voy a dejar que vengan un poquito más un poquito más un poquito más vale ahora se han quedado aquí dos haciendo los gilipollas bueno aparte de los arrastrados esto wow cuidado venga que están lejos ahí me da tiempo rompo un coche solo por ver que encuentro por aquí creo yo que está wow que aquí hay otro madre mía que montón de arrastrados aquello es un coche pues voy a ir para allá no sé si estoy sacando algo interesante de los coches o no creo que no espera que antes vamos a buscar vale y a ver si este antes de que vengan los zombies nos da tiempo a buscar algo joder pues son rápidos los zombies para ser tan lentos como supuestamente son me voy a poner el coche y yo entre camino wow vale se puede seguir desmantelando más aún bueno pues vamos a dejarlo joder zombies y más zombies allí hay más coches vamos a ver que hay por allí no sé sprint no sé ni lo que estoy sacando ni lo que no exactamente pero bueno gasolina que no sé para que la quiero ah mira ya ha salido un trozo de hierro de esto que necesito pero necesito piel necesito piel para hacer la forja pero vamos si hoy ya no me da tiempo que parece que no vamos a tener suerte de encontrar una forja anda mira pero si estaba la patacoja que haces con una pata solo tía que no puedo correr cuidado que me he quedado sin esta mina coño cuando me has ido cerca eh que pesado la virgen aquí ya he estado yo vacío 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 no pero hay cosas que no quiero esto no lo quiero para nada esto no lo quiero para nada a ver cuidado que están demasiado cerca a ver si ahora me puedo ir a los coches no pero es que aunque están estos aquí aquello si es que no lo entiendo sigue habiendo zombies y más zombies por allí cuidado que suena muy cerca joder es muy cerca lo tenía encima quiero ver por si romper coche del todo da algo especial pero no vale cuidado con el arrastrado este vamos a descansar un poco suena perro no es que está ronco ese hombre a ver si nos da tiempo aquí que necesito solo iron pie de esto necesito dos mira justo justo tengo dos pues ahora voy a ir hacia allí a ver si aquello se ha quedado tranquilo son demasiado rápidos y este tío está muy cansado pero quiero sobre todo saquear joder que suenan ya encima mira tengo la sombra detrás me da un miedo esto míralo es que están aquí ya hijos de puta perdón perdón por la palabra por la palabrota vamos voy a rebuscar un poco más no mucho más vale parece que me se ha roto la llave no sé que ha pasado son las ocho y visto lo visto vamos a coger el hacha y vamos a a buscar por aquí un poco de bueno nos quedan dos horas hasta las diez vamos a a ver si encontramos algún sitio donde poder ir allí parece que hay una cabaña vale pues ahí vamos a ir a ver arros cuantas podemos hacer flechas 55 pues vamos a hacerlas todas cuidado que nos pinchamos ahora dice que tiene sed bueno sed se puede solucionar que aquí hay agua joder que suenan encima el sonido está demasiado estropeado bueno que tampoco es que estén muy lejos pero vale ahora tengo que hacer una cosa traer a estos hacia mí para que se alejen de la a este a esto me los voy a traer hacia aquí para que dejen la y me voy a ir corriendo hacia la cabaña si puedo que vengan para acá todos mira hemos subido un nivel ahora creo que podemos gastar mira tenemos ya 11 puntos podemos subir scavenging o el esto para mejorar el loot que no me acuerdo como se llamaba cuidado que está encima vale vámonos rápido a ver si no quedan zombies por allí aquí hay otro mierda muy cerca pero bueno a ver si me da tiempo a rebuscar aquí es lo más importante esto no lo quiero ya una mochila vale no sé ni lo que era eso no lo puedo coger mierda este zombie está demasiado cerca madre al final me matan vale vámonos de aquí y vamos a hacer una cosa mientras que vienen hacia aquí los zombies vamos a ir vaciando de mierda el inventario ya que está cerca madre del amor hermoso aparecen de repente no se ven de repente los tienes encima no entiendo a ver que mierda puedo romper de aquí partes de magnum míralo pero es que está aquí ya madre no entiendo estos zombies el sonido está demasiado roto él pero si es que suena encima de mí a uno ah míralo si es que estaba arrastrándose uno ahí al lado un casco militar mierda mierda uy me he escapado de milagro ahí había un casco militar y creo que eso puede ser importante para protegerse vale vamos a ver si los alejamos del casco militar un poco pero que mierda camiseta blanca wear braz de este que no sé que es joder que ruiditos hacen macho parecen no sé ni lo que parece allí una casa a ver esto no sé que es ni si es importante o no para algo no voy a comer esto que seguramente tengamos algo de hambre y vamos a ver si recuperamos el casco por lo menos hemos ganado un 2 a esta mina y a no sé qué más el casco estaba por aquí en una mochila aquí está vale ahora coge todo menos el casco madre mía casi me dan no sé cómo coño ahora tira el hacha tu puta estampa rigoberto madre mía la que me estás liando vamos a por el casco madre madre del amor hermoso cómo está esto de bichos feos tontos tengo un hueco para eso hostia porque está encima ya cuidado la que me estoy jugando por un cacho casco que no sé después si me va a servir mucho o no vale vámonos 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 de aquí porque vaya tela la de zombies que hay por ahí hombre casco para protección cuando bueno no puede venir mal o no debería venir muy mal aquí he visto una casa voy a ir para allá a ver si encontramos algo decente en esta casa vamos a dejar los zombies atrás basura aquí aquí suenan pasos de zombie que no sé si que están dentro aquí no hay nada encima vaya mierda de casa que he cogido algodón de donde he cogido el algodón no sé vale vale a ver si subimos al esto suenan pasos y no sé dónde esto es increíblemente increíble bueno cuidado ahí hay un edificio muy tarde son las 9 nos vamos a tener que ir para casa si nos vamos a ir que son las 9 y 10 yo no sé lo que vamos a tardar en llegar a casa está muy lejos casa no está demasiado lejos menos mal vale vamos a ir recolectando todo vamos a ir hacia casa y a ver qué pasa cuando lleguemos allí vamos a seguir camino hacia casa vale ya estamos aquí de nuevo hemos llegado aquí a casa estamos aquí vamos a intentar pasar lo que nos queda de noche y haciendo aquí bueno voy a estar forjando hachas voy a estar intentando mejorar un poco las varias cosas y subiendo de nivel y nada a ver cómo cuando amanezca que tenemos mucho trabajo que hacer mañana por la mañana tenemos que buscar sobre todo pieles de animales necesito pieles de animales y necesito bueno ir crafteando cosas que se van pasando las noches los días y puede llegar la horda pronto y a ver qué hacemos luego así que lo dicho chavales os veo luego voy a dejar esto aquí pausado y nos seguimos viendo a ver cómo continúa esto dentro de un rato cuando amanezca o vaya a amanecer pues sigo con ustedes